Estuvo con ustedes dos de los mejores DJs de Querétaro DJ King, DJ Jorge Piña Estuvo con ustedes lo mejor en audio e iluminación profesional Luz y Sonido MM de Forever Producciones En las tornamesas digitales DJ King, 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 King DJ Jorge Piña, Piña, Piña Esperando que se hayan divertido Luz y Sonido MM les agradece su preferencia No es un adiós sino un hasta luego Nos vemos hasta la próxima Búscanos en Facebook como Forever Producciones Y Luz y Sonido MM Aliméntate sanamente, come frutas y verduras